Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, os voy a traer un tip tutorial o lo que queráis llamarlo Bueno, no voy a hacer mucho tutorial, veréis Estos días atrás he colgado unos vídeos de masajes que veo que os han gustado un montón Así que, uy, aseo, por Dios Así que espero que os lo pongáis en práctica Y ahora os voy a decir la ventaja que tiene aplicarse la base de maquillaje Y utilizar siempre, 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 todos los días de tu vida una base de maquillaje Primero, esto de que a mí me viene mucha gente y me dice Es que yo no me maquillo A ver, ¿cómo no te maquillas y llevas un kilo de sombras en los ojos Y 200 kilos de máscara de pestañas y una raya negra? No Que no te pongas base de maquillaje es otra canción Es mucho más preferible que te pongas una buena base de maquillaje Y no es que a dimes un duro o un euro Lo del duro es porque en España teníamos pesetas Hoy aún recuerdo Cómo cundía el dinero de antes, ahora no cunde nada Ahora trabajamos en euros una patata Bueno, es decir, que compréis aquel maquillaje Que os vaya acorde a vuestro color de piel Que sea siempre un puntito más que vuestra piel También depende si estáis en verano o en invierno Pero pensar que las bases de maquillaje Si son buenas, tienen una alta protección Y os van a proteger muchísimo También de estas cosas que se llaman Facidez, descolgamiento, etc, etc La ventaja de una base de maquillaje La ventaja Yo voy a decir la que yo uso Que ya me parece que ya la he nombrado 200 veces Pero porque estoy en Barcelona Comienza el invierno Hay más sequedad en el ambiente Hace más frío Así que yo me apunto Ahora sí se ha ido Este está tal y como la veis aquí Y os voy a decir Os lo voy a ver Que lo miréis bien ¿Vale? Para que veáis el número Este es mi color de piel La que a mí me gusta ¿Qué pasa? Cuando utilizamos la base de maquillaje Y la aplicamos con los dedos Es decir Si yo cojo Voy a poner una poquita Esta es A ver, la compro A través de la web Que me sale muchísimo mejor Pero este es un maquillaje Súper entuoso Os voy a hacer un swatch No lo voy a poner en mi cara Es decir Si yo la aplico Con los dedos Anda que me estoy gastando Lo que no me he gastado de cada mañana Aparte de que Se extiende súper bien Ahora Voy a coger un poquito Cuando vosotros estáis aplicándoos La base de maquillaje A la hora de hacer Los masajes Después De la rutina diaria Aplicar vuestra crema Y todo Si aplicáis Lo que es El maquillaje Con los dedos Yo aquí he gastado Una barbaridad Lo que he gastado aquí Yo lo utilizo Para toda la cara ¿Qué tiene de ventaja? De que podéis Hacer los maquillajes Que os dejaré al final Que son los de Antiflacidez Para las arrugas El aplicarse El maquillaje La base de maquillaje Con los dedos Cuando vas muy rápido Puedes provocar O hacerte No provocar Sino hacerte El masaje Que yo os dije Contra las ojeras Que es el drenante ¿Vale? Que va así Que me... Por cierto Ahora también os haré La aclaración Y luego otra cosa Lo mismo os digo Cuando vais a poner Un corrector Si el corrector Lo aplicáis De esta manera De alguna forma Y no lo aplicáis Con brochas Elimináis Primero No gastar Se gasta muchísimo Menos de maquillaje Nunca salgáis A la calle Sino una buena base De maquillaje No os digo Que utilicéis la máscara Digo una buena Base de maquillaje Y el corrector O iluminador Yo ya os digo Que utilizo el de Deli Plus Y naturalmente Cuando yo me estoy haciendo Este tipo De maquillaje De... De... Presión Drenante Como os enseñé Yo ya estoy actuando Con mi propia base De maquillaje Es decir Que a veces Vamos de culo Eso es lo que tiene Me habéis preguntado En mi anterior vídeo Que por qué no se podía utilizar El aceite de rosa mosqueta Durante la noche A ver Si tú por ejemplo Vas a llevar cuello alto No vas a estar expuesta al sol Y tú Es que la rosa mosqueta Va bien con todo Incluso debajo de la ducha Si te la quieres aplicar Pero lo que pasa Que como es cara Pues podéis ponértela Incluso para Como mascarilla Un día antes Pero vamos a ver Yo no lo hago Porque lo diga nadie Yo cuando hago algo Es porque entiendo Que es por lógica Estás aplicándote un aceite Entonces Si te vas a poner al sol Lo normal Es que te la apliques Por la noche Yo no soy partidaria De los aceites Donde va a darte el sol Porque entiendo Que no Es muy untuoso Y si tienes que ponerte Luego una protección Y una crema de protección Siempre te voy a aconsejar Más Una crema de protección Pues que lleve Aloe vera Por ejemplo Que te va a ser fenomenal O que lleve Algún restaurador De piel de base Más que un aceite Para ir por el sol Te voy a recomendar Porque me decís ¿Por qué no se puede poner Durante el día? No No es que el aceite de rosa mosqueta No puedas ponértelo Durante el día Lo que no debes ir Por la calle Que te dé el sol Pero por todo tu cuerpo Que va tapado Puedes ponerte aceite de rosa mosqueta Pensad que es un cicatrizante Fenomenal Yo lo utilizo para muchas cosas No solamente para Para la cara Es que para mi cuerpo Para los pies Cuando los tengo mal Pero os lo digo Que cuando dormimos Cuando nos vamos a la cama Lo normal es que hagamos Masajes con aceite de rosa mosqueta Y es la mejor hora del día Pero si tú Te lo quieres hacer en el cuello Y vas a llevar Luego una bufanda Pues claro que te lo puedes poner De día No es contraindicado Lo que yo Por lógica Nunca os aconsejaré Utilizar un aceite en la cara Durante el día Cuando vais caminando Por el sol Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigas Hasta otra Y espero que mi consejo Os haya servido Gracias por ver el video Gracias.